Hace dos meses subí un vídeo sobre los seis jefes eliminados de Cuphead. Estos bosses no se incluyeron en la versión final del juego y lo cierto es que algunos eran muy buenos y estaban definidos con gran detalle como la máquina de pachinko. Os recomiendo mucho ver ese vídeo, si os interesa conocer todas las curiosidades de Cuphead, y os lo dejo en la descripción, pero hoy quiero hablaros de todos los niveles, armas y habilidades que no se incluyeron en la versión definitiva de Cuphead. Si amigos, resulta que hay tres niveles, cinco armas y una habilidad del juego definidos con mucho detalle y que no se utilizaron la versión final. Y de eso mismo vamos a hablar hoy, de las armas y niveles eliminados de Cuphead. ¡Vamos allá! Quiero aprovechar la ocasión para presentaros a dos jefes eliminados que no se contemplaron la versión final del juego y que se me olvidó nombrar en mi vídeo de youtube. Resulta que cuando estaban desarrollando el juego en 2013 pensaron en incluir un boss que consistía en un doble gupila grande. Recordad que este enemigo es uno de los enemigos iniciales del juego, una gelatina azul gigante que nos intenta aplastar y golpear con sus guantes de boxeo. Se trata de un combate bastante facilón, pero que sin duda habría sido más exigente si hubiésemos tenido que luchar contra dos guppies a la vez. Atentos al siguiente gameplay. Delight o en español la luz, es un mini jefe de Cuphead al cual nos podríamos haber enfrentado en el casino. Este boss solamente está disponible en el modo debut y está claro por su aspecto que no está finalizado y que solamente se trata de una idea. Delight es un humanoide verde con sombrero dibujado con lápices de colores como si hubiese sido realizado por un niño de 5 años. El jefe está en el centro de la pantalla y de su cuerpo salen 6 rayos de distintos colores. Estos van girando y cambiando de color. Tres rayos van a ser siempre azules y los otros tres varían su color entre azul, amarillo y rojo, siendo estos últimos los que hacen daño. Y como no, los rayos se van moviendo cada vez más rápido y para aumentar la dificultad hay dos hard-heads que también hacen daño por contacto. ¿Y qué son estos hard-heads? Pues son la cabeza de uno de los creadores de Cuphead, la cual se usó en varios niveles de prueba. Sin duda alguna, estamos ante un mini jefe con mecánicas muy interesantes y divertidas, pero de cuyo aspecto final no tenemos ni idea. Ahora voy a hablaros de los niveles de Run and Gun que no se utilizaron en la versión final. Todos corresponden a variantes del nivel de Forest Follies, que es el primer nivel al que nos enfrentamos en campo. Antes de verlos voy a recordaros cómo es el nivel de Forest Forest Follies. Al principio del mismo entramos en un bosque donde nos persiguen flores agresivas que aparecen por todos lados e incluso caen del cielo. Pero hay más peligros como champiñones y tulipanes que nos lanzan proyectiles, pequeños arándanos que corren por el suelo, bolas con pinchos y plantas con dientes que nos recuerdan a las plantas carnívoras de Super Mario World. Pero sin duda alguna, el enemigo más temible de la zona es el mini jefe, el cual consiste en una máquina creadora de bellotas que vuelan por encima de nosotros y caen en cuanto nos acercamos. Perfecto, ya hemos recordado cómo es el primer nivel de Cuphead y ahora vamos a ver los niveles eliminados que son variantes de este nivel y que aparecieron en la demo del juego de 2016. Bull and Walk es un nivel que usa los mismos enemigos que Forest Follies, pero con diferentes plataformas y fondos. Ya veis que este nivel es súper parecido al del Cuphead original, salen los mismos enemigos, aquí tenemos los floripondios, esos enemigos azules también son bastante toca pelotas, los champiñones lanzamisiles, aquí los tulipanes, o sea los enemigos son exactamente igual, lo único que cambia la configuración de las plataformas y lo que veo es que en el nivel definitivo lo que se hizo fue una mezcla de estos niveles de prueba y se consiguió como un diseño más mono. Ahí el jugador se deja la monedita, pero bueno, ya veis que salen enemigos a duty plane. Y bueno, este sería el primer nivel eliminado de Cuphead. En trick y ticket también se usan los mismos enemigos y se cambia el fondo, las plataformas y el nivel se desarrolla de noche. Como podéis ver este nivel es un poco diferente, los enemigos siguen siendo los mismos, pero el escenario es de noche y también esta zona pues no se ve reflejada en los niveles finales de Cuphead. Y bueno, es más complicado que el nivel que hemos visto anteriormente, ya que la verdad es que esas plantas carnívoras son muy toca pelotas y también aparecen aquí las bellotas, así que entiendo que al final del nivel habrá una máquina de lanzar bellotas. Y esto sería pues el segundo nivel eliminado de Cuphead. Y el último nivel eliminado es Backwoods Crusade, donde se repiten los enemigos y varían las plataformas y el fondo. Fijaros en lo parecido que es este nivel al final del nivel de Forest Follies, que es la parte más difícil del mismo, donde tenemos a las plantas carnívoras, también a la máquina que nos lanza bellotas y se parece muchísimo. Y lo que se puede apreciar de todo esto es que el nivel final pues resume lo mejor de los tres niveles que hemos visto y por tanto pues es mucho mejor que cada uno de estos niveles por separado. Es el momento de hablar de las armas que nos incluyeron finalmente en Cup. En la demo de 2016 pudimos ver que se había previsto utilizar ocho disparos y habilidades diferentes, pero al final se optó por poner solamente 6. Y antes de que se me olvide, quiero hablaros de la habilidad Pit Saber. Esta habilidad eliminada servía para evitar el daño por caer al vacío y además duplicaba los frames de invulnerabilidad. Ahora sí, vamos a hablar de las cinco armas no incluidas en la versión final de Cup. En primer lugar voy a hablaros de Ark, un arma que dispara estrellas verdes. La trayectoria de los proyectiles es en forma de arco y una vez que impactan en el suelo se convierten en minas, explotando si son activadas por algún enemigo o jefe. El ataque especial de este arma es similar al ataque normal, pero hace más daño. Y en vez de elegir este arma para el diseño final de Cuphead, los desarrolladores optaron por incluir un arma parecida llamada Lover, que lanza disparos con trayectoria parabólica que rebotan en el suelo. El arma exploder dispara orbes rojos que crecen y hacen más daño a medida que se alejan. Así pues, se trata de un arma poderosa para atacar a distancia. Tiene un ataque especial llamado ráfaga arriesgada que hace daño masivo, pero que nos puede dañar si tocamos el orbe que rebota cuando el disparo alcanza el objetivo. Creo que no incluyeron este arma en la versión final de Cuphead porque parece muy OP. Sus disparos abarcan gran parte de la pantalla y además su daño aumenta con la distancia, si es que no tiene ninguna contrapartida. El arcade Pissuti va a ser el arma a utilizar en un nivel especial estilo retroarcado. Finalmente no se incluyó este nivel, así que este arma fue eliminado. El triple láser dispara tres rayos e iba a ser una de las armas más lentas y débiles del juego. Su habilidad secundaria iba a atravesar los obstáculos y se llamaba rayo flash, pero no se llegó a programar nunca. Probablemente no se tuvo en cuenta en el Cuphead, porque sus disparos abarcan gran cantidad de la pantalla y con ellos es muy fácil matar a los enemigos de los niveles de Run and Gun. Recordad que casi todos ellos mueren de un impacto. El play láser es similar al ataque anterior, pero solamente se podría utilizar en fases de aeronave. También atraviesa a los enemigos y su ataque especial llena la pantalla con rayos que hacen escaso daño. Parece un arma demasiado poderosa, ya que con ella es fácil matar a todos los enemigos que salen en pantalla y supongo que por eso no la incluyeron. Y estos son algunos de los aspectos que se suprimieron del juego antes de su lanzamiento. ¿Qué os han parecido? ¿Os han sorprendido? ¿Creéis que incorporarán algunas de estas armas al nuevo DLC de Delisius Last Course? Decidme en comentarios. Por último, recomiendo que echéis un vistazo al vídeo de jefes eliminados de Cuphead y que os suscribáis al canal para ver más contenido de este juego. Un saludo y hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!